PESCANDO CON KELVIN FISHER PESCANDO LO SACO LA VES YA TU SABE YA TU SABE GERVY FISHER ALLÁ VAMOS COMO TU DICEN MAJARITO ALLÁ VAMOS TUS AMIGOS GERVY FISHER BUENO MUCHACHONES ESTO SE PUSO BUENO ESTO SE PUSO BUENO ESTAMOS AQUI EN LA PRESTEL RINCON VEA CON QUIEN CON CON OVALE Y SU HERMANO YA Ustedes saben VIVO YO CON EL NIÑO VIVO YO CON EL NIÑO VIVO YO CON EL NIÑO VIVO LO BONITO QUE SE VEÍ VIVO UN BUEN DÍA PARA VENCAR LAPIA A UNIDO ESE MABOSO A UNIDO YA TU SABE RECUERDA DALE LIKE SUSCRÍBETE Y ACTIVA LA CAMPANITA RECUERDA PERO ESE COGES MÁ COGES MÁ USA LAS MÁS MÁS SI PERO USA LAS OTRAS LAS OTRAS QUE ESTÁN EN EL PISO MÁS 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 Y QUERO ESTÁN ESE COMO TU CONOCES YA TU SABE MIRAS CÓMO ESTÁN MIRAS QUI REPRESA MIRA QUE HERMOSURA QUE DIOS BENDÍGAS MÁS YA TU SABE ASÍ ES QUE ESTAMOS MIREN DE DÓNDE QUE ESTAMOS PESCANDO EN EL MONTO ONDE TODOS SE ACE EN EL FUEGO LA VAYA LA NATURALEZA VALO AÍ ES CÁLLITO LOMOFONGO Saludos amigos de Kelvin Fischer Este video es exclusivo Mandado y hecho De parte de nuestros amigos De allá de Ramón Ovalle Compañero Ronald Y nuestro compañero Raúl Hombre de la cacería Especialmente un video hecho especial Para el canal de Kelvin Fischer Así que Allá vamos amigo Dale like, suscríbete al canal Y activa la campanita para que te lleguen Las notificaciones de Kelvin Fischer 6024 Hasta luego